El municipio del Cantón La Tacunga inauguró el proyecto piloto de seguridad en las instituciones educativas céntricas. Esta iniciativa se proyecta luego a futuro llegar a las otras unidades educativas que están ubicadas en la zona rural. Estamos unidos dos direcciones, la Dirección de Desarrollo Económico y Social y la Dirección de Seguridad Ciudadana, pensando en la seguridad de las instituciones educativas. Frente a los sistemas que están pasando, frente a la sociedad, planteamos hoy podernos reunir y capacitar a 10 estudiantes de los 10 principales colegios de las instituciones educativas céntricas, para más adelante poder capacitarnos ya con las instituciones educativas. Un plan que también se lo va a llevar a cabo con las instituciones educativas rurales, pero con diferentes metodologías, ya que las circunstancias de ellos son diferentes y los procesos de seguridad que se encuentran de la misma manera. Al evento asistieron los consejos estudiantiles de las 10 unidades educativas. Javier Cajilema, concejal del municipio, en representación del alcalde de La Tacunga, resaltó que a través de este proyecto se busca contrarrestar la inseguridad que aqueja a la población y sobre todo a los jóvenes. Entonces, creo que es importante de que mancomunadamente los colegios, los jóvenes, las unidades educativas, la población, las autoridades en cada uno de los cantones y en este caso, sin ser la responsabilidad nuestra, el municipio empuja este proyecto piloto para trabajar mancomunadamente, capacitarse en una primera fase, segunda, integrarse mancomunadamente, tercera, poder avanzar a las instituciones de carácter rural y la cuarta, un nivel de ejecución que permita ir mitigando los impactos de la inseguridad. Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana indicó que los operativos de seguridad ya lo están realizando, los resultados han sido favorables para el resguardo de madres, padres y estudiantes afuera de las instituciones educativas. La seguridad es del Estado, nosotros como municipal estamos empeñados también en trabajar con ustedes, con los estudiantes, con los padres de familia, con los señores rectores, con los señores inspectores, porque son nuestro brazo ejecutor si queremos eliminar la delincuencia, la violencia. Hoy en día, cosa muy fundamental y que nos agrava a nuestros estudiantes y familiares es el consumo de drogas. Es por eso que con el apoyo de todos ustedes, los estudiantes y todos los actores que vamos a realizar este proyecto, en pocos meses poder tener una data, un resultado de cómo estuvo hoy en día la seguridad ciudadana estudiantil y cómo va a estar en pocos meses. A posterior se aspira a unificar a toda la ciudadanía y así fortalecer la seguridad en el Cantón Latacunga, finalizó mencionando Cajilema. Por lo tanto, en este plan piloto se aspira que tanto con seguridad ciudadana, con movilidad, el municipio activo, los jóvenes directamente organizados en los comités, los distritos educativos, los comerciantes, los barrios, puedan integrarse y tener acciones conjuntas de las unidades educativas seguras. Este es un proyecto que le dejamos en responsabilidad de los actores y que podamos a pocos meses tener la posibilidad de ir fortaleciendo estos proyectos. Por lo tanto, declaro inaugurado a nombre del señor alcalde este plan piloto de unidades educativas seguras. Muchísimas gracias.